La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, ordena a Israel detener sus operaciones militares en Rafah. Es la tercera vez este año que los jueces de la Corte se pronuncian sobre la limitación de los operativos israelíes en Gaza. El Estado Mayor Ucraniano asegura que ha conseguido frenar el avance ruso hacia el norte de la región de Kharkiv y que ya llevan a cabo operaciones para recuperar terreno perdido. Entre tanto, Vladimir Putin afirmó en Belarus que deben reabrirse las conversaciones de paz, pero respetando la situación actual en el frente. Por segundo día, China realizó un simulacro de ataques en el estrecho de Taiwán utilizando buques de guerra y aviones con misiles. Entonces, según el ejército chino, dichos ejercicios tenían como objetivo probar la capacidad y tomar el poder. Y se produce en la misma semana en la que se posesionó el nuevo presidente taiwanés, a quien Beijing califica como separatista. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer acompañarles una vez más. Vamos a empezar con noticias de la guerra en Gaza. Hasta la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener su ofensiva en Rafah, en el sur del enclave palestino. De esta manera, el Tribunal de la ONU respalda una solicitud de Sudáfrica que presentó un caso contra el gobierno israelí, acusándolo de genocidio por la muerte ya de más de 35.000 personas en la franja. Israel ya había advertido que nada lo detendrá. La CJ pide también la liberación inmediata e incondicional de los rehenes retenidos por jamás. Alberna ya nos emplea. Una sentencia con alcance incierto, pero igualmente poderosa. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre la situación en Gaza y ha sido clara. El Tribunal considera que, de conformidad con las obligaciones derivadas de la Convención sobre el Genocidio, Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la provincia de Rafah que pueda infligir al grupo palestino de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial. A la solicitud de cese total de la actividad armada en la franja de Gaza, la Corte ha añadido que es vital la entrada de investigadores internacionales para realizar las pesquisas necesarias. Y además ordena la reapertura del paso fronterizo de Rafah, al sur de Gaza, para el suministro de servicios básicos y ayuda humanitaria. Israel deberá rendir cuentas en el plazo de un mes sobre los progresos de una orden que viene del más alto tribunal de las Naciones Unidas. Y la misma Corte ha avisado sobre promesas que Tel Aviv ya ha incumplido acerca de la seguridad de los civiles en la franja. El tribunal no está convencido de que el esfuerzo de evacuación y las medidas conexas que Israel afirma haber emprendido para mejorar la seguridad de los civiles en la franja de Gaza sea suficiente. Un fallo que llega poco después de que otro tribunal, la Corte Penal Internacional, ordenara la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Medidas que tienen por objeto detener lo que Israel dice que nunca ha perpetrado y por lo que está señalada, la sistemática muerte de Gazatíes, que ya supera la cifra de 35.000, lo que para muchos constituye... ...un genocidio. Para analizar esta sentencia y sus consecuencias, anteriormente pudimos hablar con Javier Ruiz, el ex-counsel de la defensa de la Corte Penal Internacional, que nos hablaba sobre la incapacidad de la CIJ para hacer cumplir el veredicto. El punto es que la Corte Internacional de Justicia no tiene una fuerza... Lo único que tiene Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia como órgano máximo de Naciones Unidas, no tiene una fuerza para hacer... no hay una policía judicial para hacer cumplir esto, o una policía militar. Lo que sí la Corte Internacional de Justicia puede ordenar es una misión de protección, pues las Naciones Unidas lo que pueden hacer es una fuerza de paz, y sobre todo teniendo en cuenta esta herramienta legal, y lo pueden hacer a través de la Asamblea General, con un informe del Secretario General también, para poder no tener que acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para evitar el poder de veto de Estados Unidos. Las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar. Desde la Autoridad Nacional Palestina celebran la noticia, pero lamentan que no insta a parar el conflicto en otras partes de Gaza. El gobierno israelí se opone a la medida. También el líder de la oposición, Jair Lapid, calificó la orden como un colapso moral y un desastre por no vincular la exigencia a que jamás libera a los rehenes. Al tiempo, el ministro de Exteriores, Jordano, advirtió de que este fallo expone los crímenes de guerra de Israel en Gaza y criticó a su gobierno. Una vez más, la C.I.J. expone los crímenes de guerra de Israel en Gaza, y una vez más, el gobierno israelí reacciona con desdén hacia la ley internacional, negándose a atender las órdenes de la Corte. El Consejo de Seguridad debe asumir su responsabilidad y poner fin a la impunidad a Israel y al doble rasero en la aplicación de la ley internacional. Desde el Líbano habló también Hassan Narrala, el líder de Hezbollah. En su alocución se refirió tanto a la guerra en Gaza como a Irán tras el fallecimiento del presidente Ibrahim Raisi. Nuestra corresponsal en Beirut, ETL Bonet, no se emplea. El secretario general de Hezbollah, Hassan Narrala, se ha dirigido esta tarde en un discurso televisado para honrar la memoria del fallecido presidente de Irán, Ibrahim Raisi, al que han asistido cientos de personas desde el barrio Chi de Dajie, al sur de Beirut. Narrala ha hablado de Raisi como un líder comprometido con la causa palestina, que ha apoyado a los grupos del eje de la resistencia islámica en la región. También ha hablado de los desafíos a los que se enfrentó como presidente de Irán en su corto mandato de tres años, tanto políticos como económicos, en medio de las sanciones y del bloqueo impuesto a Irán. También se ha referido y ha enfatizado que aquellos que piensan que Irán podría debilitarse y dejar de apoyar a Palestina o al eje de la resistencia están engañados en referencia a Estados Unidos y Israel. Respecto a la guerra de Gaza, ha dicho que después de ocho meses de guerra, los líderes israelíes han reconocido su fracaso y coinciden en que los acontecimientos actuales no tienen precedentes. Se refiere a la capacidad militar de Hamas desde el frente de Gaza, de Hezbollah, desde el sur del Líbano, los UTIES desde el Yemen o la resistencia ira. También ha hablado de los países europeos que han reconocido al Estado palestino y ha dicho que este movimiento internacional ha sido gracias a la operación del 7 de octubre. Por último, ha dicho que Hezbollah seguirá apoyando a Hamas en el frente de Gaza y desde el sur del Líbano para prevenir que Israel pueda llevar su guerra hasta el Líbano. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania. Las tropas de este país aseguran haber detenido el avance de su contraparte rusa en la región de Kharkiv. Según aseguraron, funcionarios del Estado Mayor ucraniano han conseguido frenar la intentona rusa de seguir avanzando hacia el noreste de la región y ahora están llevando a cabo operaciones para recuperar terreno ganado por las tropas del Kremlin. Desde Kharkiv, nuestra periodista en Ucrania, Manuel Shas, nos amplía sobre los últimos ataques. Hoy la ciudad de Kharkiv está conmocionada después de un día de terror aquí ayer con varios lanzamientos de misiles rusos contra esta imprenta muy conocida de libros ucranianos donde hablamos ahora mismo. Aquí se ve este ataque como un ataque directo contra la cultura ucraniana porque se imprimieron aquí libros en idioma ucraniano tanto para adultos que para niños también. El daño aquí no solo es material, también murieron ayer siete personas de los 50 empleados con algunas víctimas tan desfiguradas que ahora solo las pruebas de ADN permitirán identificarlas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó hoy el sitio y recordó que los crímenes rusos no deben quedar impunes. Por su parte, los afligidos ucranianos están encargando en masa libros impresos aquí una señal fuerte de que no se sienten intimidados ni dispuestos a abandonar la ciudad a pesar de los bombardeos diarios que amenazan su vida hace meses. Y de hecho, Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está en el visor de los rusos que con misiles, con drones, con bombas planeadoras parecen querer hacer todo lo posible cada día para aterrorizar a la población y obligarla a huir. Al tiempo, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha viajado hasta Belarus para reunirse allí con su aliado Alexander Lukashenko. Ambos han hablado de aumentar la cooperación en materia de seguridad y ejercicios con armas nucleares tácticas. También allí en Belarus, Putin ha afirmado que las conversaciones de paz de Ucrania deben renovarse, pero que éstas deberían reconocer las realidades actuales en el frente de batalla. Ahora vemos que las discusiones se han reanudado, ahora que es necesario volver a las conversaciones. Está bien que se reanuden, pero deben reanudarse no sobre la base de lo que de una parte quiere, sino basándose en acuerdos alcanzados en principio durante las complicadas negociaciones en Bielorrusia y Turquía y que reflejan las realidades actuales que han surgido sobre el terreno. Y en Asia, China llevó a cabo su segundo día de ejercicios militares en el estrecho de Taiwán y que se da tras la toma de posesión del lunes del nuevo presidente de la isla al que Beijing califica de separatista. De acuerdo con el ejército chino, estos simulacros de ataques tienen como objetivo probar la capacidad para tomar el poder. Segundo día de exhibición bélica de China ante los ojos del mundo y frente a las costas de Taiwán, por tierra, mar y aire. Beijing quiere dejar claro el potencial militar que tiene, por lo que el gobierno reiteró su posición. Taiwán es el Taiwán de China y no corresponde a Estados Unidos decir nada al respecto. La causa fundamental de la tensa situación en el estrecho de Taiwán radica en los intentos de las autoridades del gobierno de Taiwán de utilizar a Estados Unidos para buscar la independencia. Si la parte estadounidense quiere realmente mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, debería adherirse inequívocamente al principio de una sola China y oponerse a la secesión de Taiwán por la independencia. Y las amenazas lanzadas por Beijing también son gráficas. El simulacro hizo reaccionar al gobierno taiwanés. Debido a los continuos ataques por medio de la propaganda y militares, especialmente los ataques de la zona gris, se han elevado al nivel de simulacros específicos y también es posible que se lance un ataque militar en cualquier momento. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Nacional y las unidades gubernamentales pertinentes han prestado mucha atención a los simulacros y han respondido adecuadamente. Por ello, la puesta en escena china ha requerido durante estos dos días la movilización del ejército taiwanés, aunque a menor escala, mientras los mercados en Taipei han despertado sin sobresaltos. En México se acercan las elecciones y en el Estado de Puebla, en el centro del país, la comunidad universitaria que se caracteriza por ser muy activa en la solución de problemas de su entorno sigue trabajando. Un claro ejemplo es el activismo social de los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Más de 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez en el país el próximo 2 de junio y gran parte de la población quiere que sus inquietudes sean tomadas en cuenta por el nuevo presidente. El informe es de nuestro corresponsal Mario Carbonell. Puebla es una ciudad eminentemente estudiantil. La principal universidad es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la UAP que está reconocida en los primeros lugares de los rankings internacionales alberga 100 mil estudiantes 8 mil académicos y con un objetivo común mejorar la vida de los poblanos y de los mexicanos. Y que la escuela sea ese espacio de inclusión para la comunidad en general y no solo para unos cuantos. Creemos que una de las maneras es impulsar en un proyecto de tercera reforma que tenemos como estudiantes organizados en la vinculación con la población popular, civil, social en general. Algo que caracteriza a los universitarios en Puebla es su activismo social, su vinculación con la comunidad para tratar de resolver juntos los problemas que aquejan sobre todo a los grupos más vulnerables. Lo que hacemos nosotros es trabajar con asociaciones de vendedores ambulantes o centros culturales donde tenemos sesiones de formación política, intercambios culturales y artísticos. Y en donde nos vinculamos con los migrantes haciendo un poco de trabajo comunitario con ellos realmente ahí dentro de la comunidad a veces visitando también alrededor de la comunidad tratando de hacer conciencia con la gente de que la migración es el problema. Los migrantes no son el problema, son las estructuras sociales que hay alrededor de ellos. La universidad se preocupa mucho de transmitir la cultura que hay. A mí me interesa particularmente lo que se baile en los museos y sobre todo mis compañeros se interesan en asistir a todas las oportunidades que nos da la universidad. Para los estudiantes de la Autónoma de Puebla es tan importante el conocimiento como cultivar el espíritu a través de la cultura y las artes y están convencidos de que de esa manera lograrán una mejor sociedad. Con este reporte nos despedimos pero sigan conectados a France 24. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!